Más aquí abajo Todavía no se hace nada, todo sigue igual Aquí nomás en la cochera se almacena el material No hay nada de novedad Vamos allá arriba Este ya está aplanado También arriba Ya Todo aquí ya está aplanado Este arco de salas se ve chido Allá, esa es la pequeña cocinita Acá afuera Ya está aplanado esto Falta eso Jugo Baño ya está aplanado Más falta esto Ya está aplanado Los arcos Ya está aplanado Ya está aplanado Vamos a ver Acá adentro Esta habitación ya también ya está aplanada Creo que allí estaba una ventana Ya está Ya está Ya está No creo que la mandaste quitar o algo así Ya está El pasillo Los oscalones Ya todo esto ya está aplanado Mira Ya todo es de acá Acá Todo eso Todo eso Vamos a ver el cuarto de en medio Este fue el que te enseñé al principio Ya está Aplanado Ya está Y ya la llevan hasta acá Y allá abajo se le ha hecho algo No 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 Es que quiere que Que termine aquí Dice Que hay que Hacer la escalera No No Y Por acá afuera Pues no ha sufrido ningún daño No se le ve Ningún daño Ningún cambio No se ve Ningún cambio A la vista Pero si igual Que paso hijo Si, si traigo las llaves Sale hermano Ahí Ahora que avance Te mando otro